Entonces estamos aquí en San Carlos con la compañera Juana Cruz Bravo, ¿verdad? Y Juana, sería bueno si nos podría explicar qué fue su experiencia durante los acontecimientos del periodo del fallido intento de golpe en 2018. Mi experiencia fue el día que nos avisaron que mataron a los compañeros, la masacre que hicieron en el principio de Morrito. Uno de ellos, de los compañeros caídos, era el compañero Luis Emilio López, era mi compañero de vida. Mi experiencia fue tremenda porque fue un golpe muy duro para nosotros por la muerte de él. Y entonces mi experiencia fue tremenda porque fue un duro golpe ese día y para todo el pueblo de San Carlos, de San Juan, porque eran unos compañeros policiales que el pueblo los quería mucho. Y fue tremenda ese golpe y nos sentíamos bien amenazados por esos compañeros delincuentes. Porque no sé por qué los tienen así, pero son unos compañeros delincuentes. El señor me da una arena y me enseñan a presitar a mí. Específicamente, ¿qué pasó ese día? Por ejemplo, me imagino que usted estaba trabajando. ¿Cómo se dio cuenta de lo que había pasado ahí en el ataque contra la cuestión de policía en el Morrito? El 12 de julio del 2018, Luis me llamó como a la una de la tarde. Me dice, le grita, me dice, viene una marcha como de 200 personas. Entonces yo le dije, cuídate, le digo, porque esa gente son malos, son delincuentes. Entonces me dijo, estaba tranquilo. Pero después como a las 2 de la tarde avisan que atacan en el puesto de la alcaldía y la policía del Morrito. Y después nos avisan que fueron 4 compañeros policiales muertos y entre uno de ellos iba Luis Emilio Gusto López, mi compañero del Vida. Y fue un golpe tremendo porque en realidad nadie lo esperaba aquí en San Carlos porque... Y la orden fue dada por el Merardo Mairena y la Francisca Ramírez y otros que estaban en el tranque de Morrito. Eso fue lo que me di cuenta yo y a esa hora estaba trabajando. ¿En qué pasa usted su aseguración que las personas que ordenaban en el tranque fueron Mayrena y Ramírez? Porque pruebas hay porque fueron este, este, llevaron secuestrados unos policías y esos policías los identificaron a ellos a la hora que los llevaron al tranque de Nova. Entonces esos policías identificaron a Medardo Mairena que es el que había dado la orden de la muerte, del ataque de Morrito. Entonces pruebas hay, pruebas hubieron de que él fue el autor, el autor de esa masacre en Morrito. Dijeron que era una marcha pacífica, pero en realidad no era pacífica porque la orden que llevaban ellos era el ataque y matar a los policías. Y Juana, antes de ser ataque, me imagino que el Comisionado Mayoris le comentó de lo que estaba pasando. Sí, él me comentó de lo que estaba pasando, que iba esa marcha, entonces yo le dije que tuviera cuidado porque ellos, ellos no andaban haciendo nada pacífico. Porque incluso aquí estuvimos en San Carlos, tuvimos experiencia que nos atacaron, nos quisieron atacar varias veces, aquí en la alcaldía de San Carlos. Nos quisieron atacar, volaron balas, amenazando, sí, aquí en San Carlos, amenazaron, aquí en San Carlos, en la alcaldía de San Carlos nos amenazaron. Dispararon? Sí, dispararon, dispararon al aire y nos amenazaron, pues que querían entrar a la alcaldía, querían tomarse la alcaldía de San Carlos. Entonces por eso yo le dije a él por teléfono que tuviera cuidado, porque ellos llegaron con el pretexto de que llegaron a pedir permiso para una marcha pacífica. Pero no era pacífica porque lo demostraron con la masacre que hicieron en Moabrito de los cuatro policías y un maestro, un maestro que estaba en la alcaldía de Moabrito. Y antes del ataque, ¿habían aparte de los incidentes de amenaza que usted menciona aquí en San Carlos? Sí, en San Carlos, vieron tres amenazas, ellos vinieron porque venían a hacer marcha, incluso entraban hasta aquí y se apoderaban del malecón amenazando a la gente. En los barrios ellos andaban en motos armados amenazando a la gente, aquí en San Carlos. Sí, es que la mayoría de la gente no sabe de eso, solo saben de lo que pasó en Moabrito, que no hemos sabido de ese hostigamiento. Yo soy testigo porque nos concentrábamos ahí para cuidar la alcaldía, porque varias veces se la quisieron tomar ellos, la alcaldía de aquí de San Carlos. ¿Cuándo fue la primera amenaza, por ejemplo, contra la alcaldía? Es que las amenazas fueron antes del ataque de San Carlos, del ataque de Moabrito, en junio. En junio. Sí, en junio. ¿Y cuándo fue que se apoderaron del malecón? ¿En el mismo mes de junio? En ese mismo mes, incluso en una de las marchas venía el padre, el párroco de aquí, el padre de la iglesia católica, venía adelante en la marcha de ellos, que supuestamente los venía protegiendo. Sí. Sí, el padre, el padre que estuvo aquí. Sí. Paúl. Padre Paúl. Sí. ¿Usted tiene conocimiento de muchas amenazas y hostigamientos afuera de San Carlos, en otras comunidades? En el Tule, ellos tenían tranque aquí en la Argentina, en la Rotonda de la Argentina. Y en estas acciones de bloqueo y hostigamiento, ¿Usted vio o sus compañeros de trabajo y sus colegas, sus amistades, vieron que ellos andaban a la mano? Sí. Ah, sí. ¿Por qué ellos? Es que ellos dispararon. Cuando a la hora, ellos entraron en su marcha, andaron hostigando el pueblo, y después cuando se iban, pasaron disparando por la alcaldía. ¿Aquí en San Carlos? Ahí en la alcaldía, sí. Pasaron disparando a la derecha, incluso a varios alambres elécticos les dispararon. No sé siquiera hablar sobre las secuelas emocionales y personales. Yo sé que es muy difícil, pero podría ser importante que la gente entiende que son seres humanos que son las víctimas de... Sí, somos víctimas. Nosotros fuimos víctimas de la gente que nosotros les decíamos golpistas y tranquilos a ellos porque... Ellos caminaban armados, bien armados caminaban. No sé por qué decir, no sé por qué, pero este, este... Ellos se hacían las víctimas, pero aquí el pueblo, el pueblo era el que estaba amenazado por esa gente, los golpistas, los franqueros. Liderados por Merardo Magrila y la Francisca Ramírez. ¡Gracias!